Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Harry Potter y el Prisionero Azkaban, capítulo número 7 si no me equivoco. ¡Qué bueno! Si habéis visto el capítulo anterior, Ron ha sido secuestrado por el gran perro negro, el Grimm, y se lo ha llevado a las profundidades del sauceboxeador. Y bueno, aquí estamos, a las puertas de este túnel y vamos a ver qué nos depara el juego. Vamos allá. Vale, esto ya no es ninguna clase de Hogwarts, esto ya no sea tan fácil. Nos enfrentaremos a enemigos, ¿ves? Es que antes lo digo y antes aparecen. Vale, esto... Vale, 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 vale. Hay que hacer ataques combinados aquí, esto va a ser ya un poco más complicado, ¿eh? Pero bueno. Buah, cómo mola estos túneles ahí con niebla y todo. Sigamos, venga. Vamos, Hermión, vamos. Vale. Ayuda, Hermión. Buah, este... esta parte es muy... cooperativa porque, la verdad, hay que... Bueno, ¿y este pasillo? Hay que combinar todos los instintos que lances, todos, todos, todos. Vale, amigos. Miremos por aquí, por el pasadizo este que hemos desbloqueado, ¿cuál era? Era este. Vamos a ver qué hay y ahora volveremos. Y... ¿Cómo salto hasta allí? Vale. Perfecto, venga. Ah, bueno, tampoco van... hay mucha cosa. Cogemos carrerilla y... saltamos. Uy. Justo, justo, ¿eh? Bueno, venga, ahora ya sí que podemos continuar hacia adelante. Vamos allá, aguardamos. Y continuamos. 1.500 grajeas. Bueno, bueno, a ver. Uf. Bueno. Vamos, Hermión. Hermión. Hostia, qué susto, tío. No, Hermión, a ver. Eres lenta, ¿eh? Buah. Perfecto. Por aquí. Por aquí. Perfecto. Venga. Todo es cooperativo en esta parte. Uy. Salamandras. No, pero esto es fácil. Esto hay que aplicar todo lo que hemos aprendido en las clases de Hogwarts. Bastante fácil. Si no apagamos el fuego, podrían salir más salamandras. Perfecto. Gracias. No, todavía no hemos terminado. ¡Dale! Muy buena. Muy buena. Hay más. Hay más. Ahí están. Hermión. Ahí. Muy buena. Esquiva. Vigila. Vigila. Detrás nuestro, Hermión. Detrás. 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 Perfecto. Muy bien. Pues sí, la verdad. Vámonos, va. Sigamos. Guardamos partida. Venga, sigamos. ¡No! Ahí va. Me la he pegado bien, ¿eh? No se me ocurre cómo volver a subir. Pues no. Y se cierra. Vale, controlamos a Hermión. Seguramente tengamos que hacer... ¿Veis? Seguramente iba a decir, tengamos que usar los hechizos que hemos aprendido con Hermión. Que eran Lapifors y Dracony Force. Y bueno, aquí tenemos al dragón. Vale. Cogemos la bola de fuego. Nos paramos. Incendiamos esta parte. Vale, ya podemos... Y ahora se supone que tenemos que tener como una plataforma para poder pasar. Vale. La verdad es que tenemos que encender... Esta también hay que encenderla. ¿Vale? ¿No la he incendio? Sí, la he incendio. Y ahora hay que incendiar la última. Que es esa. Muy bien. ¡Perfecto! Hombre, no, malo. Es cuestión de ir saltando. Perfecto. ¿Y ahora qué hago aquí? Vale. Vale, ahora soy Harry. Vale. Esto combina todo lo aprendido en las lecciones anteriores en un solo desafío, por así decirlo. Es increíble como lo han llevado a cabo y puesto a la práctica, la verdad. Vale, pasamos a controlar a Harry. Y ahora aquí, como he dicho, tenemos que llevar a cabo todo lo aprendido. Glacius, Dracony Force, Lapifors y... De momento no hay Carper Retractum porque Ron está secuestrado. Pero bueno. Vamos a congelar esto. Hay que ver todo lo que esconde Hogwarts. ¡Epa, epa! Que me dejo la calavera. Como veis, dos pasteles de calabaza. Venga, vamos al tobogán. ¡Vámonos! ¡Uh! Sí, señor. Vale, vale, vale. Aquí no hay que preocuparse de coger los escudos porque no es un desafío de clase. No son lecciones. Aquí solo hay que preocuparse de salvar a Ron. Vale, a ver. ¡Saltamos! ¡Ul! Con cuidado vamos a coger todo esto. El borde ahí. Apurando. Ya no hay más cosas. Volvamos. Vale, a ver. Ahora sí. ¡Perfecto! Y aquí hay... Nada de nada. ¿No nos da nada? Vamos a ir un poco más cercano. ¡Epa! No, no nos da nada. ¿Y esa? Tampoco. ¡Qué timo! Pues nada, saltar. Vale, guardamos partida. A ver. Vale, ahí hay grajeas. Vamos a cogerlas. Siempre vienen bien. Ahora sí que sueltas, eh. Calavera condenada. La que me dejo aquí unas cuantas. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale, guay. Uy, sí. Pero esta voz, tío. Lo han puesto como si estuviese la peli de... La matanza de Texas, tío. Cuando lo abren en dos con la sierra mecánica. Perdona, chicos. Vamos allá. Lo sabía. Mierda, me ha dado. Vale, no hay que preocuparse. Sigamos, venga. Joder. Dale, Hermión. Dale. Vale. No. Lo han dado el Hermión. Vale, vale, vale. Uy. No hay nada en las calaveras. ¿Y por qué están aquí? Ábrete, cofre. ¿Qué tienes aquí dentro? Guay. Guay. No vean, ¿no? Vale, a ver. Parece un puzzle, ¿no? Esto parece un puzzle. Deja que lo piense un poco. Vale, vale. Tú tómate tu tiempo. Soy Hermión. Vale, a ver esto. Debe ser tarea sencilla para Hermión, hombre. Que hemos sacado un 10. Harry, ayúdame a coger la grajean, ¿no? Vale. Aquí hay que hacer de pulso. Eso está claro. Esto está claro. Perfecto. Esto va aquí al fondo. Entonces, luego esto, desde este lado, hay que hacer de pulso aquí. Vale. Y ahora hay que hacer de pulso... No. No, 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 no. Primero vendría esto, ¿no? Sí. Ya nos lo indican de un color más fuerte. Vale, perfecto. Y ahora esto para atrás. Y ahora sí que tenemos que hacer lo de antes. Esto para acá. Perfecto, ahora sí, ahora sí, chavales. Ya supongo que esto se alzará, ¿ves? Hay que estar en constante movimiento, ¿eh? Dios. Perfecto, venga. Tengo un cofre, Hermión. Abre. Joder. Guau, guau, guau. Capítulo bastante... Bueno, parte bastante difícil. Pero bueno. No hay que sufrir. Vamos. Ahí tenemos el cromo. Bueno, un cromo. No me dejo nada, ¿no? No. Sigamos, venga. 21 cromos ya en total. A ver si encontramos ya a Ron de una vez. Vale. Estamos en la casa de los gritos, ¿eh? ¿Dónde está el perro? No es un perro. ¿No? Es Sirius Black. ¡Experiasmo! No hay nada que temer. Sirius Black no es lo que creéis. Uy. Y Skabers no es una rata. Es un amado llamado Peter Bettigree. Peter Bettigree. Mirad. ¡Ja, ja! Con la gusana. ¡Vuelvo a explicarlo! Peter Bettigree es un animado. Como tú, Lupin. Como tú. No fue Sirius Black el que traicionó a tus padres, Harry. Fue Bettigree. Fue Bettigree. Fue Bettigree, maldito traidor. Peter Bettigree. No solo traicionó a James y Lee Potter entregándolos a Voldemort. También acusó a Sirius Black de ser espía de este último. Que chivato y que mentiroso. Fue Bettigree de vuelta a Hogwarts y entregarlo al profesor Dumbledore. Pero esa noche había un secreto más por desvelar. ¡Ja, luna llena, no! Bueno, bueno. Lo que faltaba, tío. ¡Oh, oh! ¡Buah! ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! ¿Qué pasa? ¡Oi, Bo! Pues habrá que perseguirlo, ¿no? Tú me sigue a Lupin. Bueno. O a Pettigree. Por lo menos respira. El profesor Lupin es un... ¿Hombre lobo? Pues sí. Sonaba como un perro. Seguro que sí. Ve a ayudar a Sirius. Yo me ocupo de Ron. Vamos, vamos. ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! No. Me he equivocado, me he equivocado. Era cuando el anillo... ¡Ay! ¡No! Vamos, poco a poco. ¡Dios! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! Dios, que ruido, tú. ¡Uh! ¡Suéltame! ¡Hola! ¡Qué guapo eres! Dios, 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 Dios. ¡No! ¡No podía ser! ¡Buah! ¡Capitulazo, chavales! ¿Qué ha pasado? ¿Está bien, Sirius? ¿Dónde está Ron? La señora Fonfrey dice que Ron se pondrá bien. Solo tiene que descansar un poco. ¡Guay! Por desgracia, a Sirius Black no le ha hizo tan bien. ¿No? Está encerrado en un torreón. Se lo entregarán a los dementores pronto. ¡Buah! No puede hacer nada por evitarlo. ¿Cómo que no, Dumbledore? ¡Pero es inocente! Pues creo. Lo que nos hace falta es... más tiempo. Pero... ¡Eh! El giratiempo. ¡Claro! ¿El giratiempo? Esta noche podemos salvar más de una vida inocente. ¿Tú crees, Dumbledore? ¿Tú crees? Y le guiña al ojo el tío. Es el puto amo. No sabía cómo decírtelo. La profesora McGonagall me prestó este giratiempo. Lo llevo usando todo el año para retroceder en el tiempo y poder asistir a más clases. ¡Joder! Podríamos utilizarlo para salvar a Buckbeak. Y luego, volar hasta la torre para rescatar a Sirius. Pero hay que tener cuidado de que no nos vean nuestros otros Joss. Pues sí. Ahí está el torreón, ¿no? Perfecto. Pues bueno, chavales. A ver si nos dejan un poquito de descanso. Bueno, ¿y esto? Vale, guay. ¿Tienen a Buckbeak en alguna parte? Hay demasiado silencio. ¿Seguro que has marcado el tiempo correcto con el giratiempo? Pues bueno, chavales. Aquí lo vamos a dejar. Aquí a las puertas del castillo. Vamos a salvar a Buckbeak primero. Y luego vamos con él a salvar a Sirius Black. Aún nos queda un poquito de juego por jugar. Así que nada. Manteneos atentos a los capítulos venideros del canal. Este ha sido un capitulazo muy bueno. Y nada. Like y favoritos si os ha gustado. Y hasta la próxima. Chao. Chao.